Bueno, pues ya lo estáis viendo, tarde lluviosa aquí en mi ciudad y hoy vamos a hablar de esto que está cayendo del cielo, del agua de lluvia. ¿Se puede utilizar para nuestros acuarios? ¿Es una buena idea? Pues todo esto y mucho más en el vídeo de hoy. ¡Ojo! Es un buen sustituto para el agua de homosis, una de las mejores sustitutas natural y si podéis recogerla de un sitio bueno puede ser muy, muy apropiada. Vamos a por un vaso y medimos parámetros. He puesto aquí un vaso, vamos a ver si lo llenamos con esta tormenta o si por lo menos cae lo suficiente para medir los parámetros de esta lluvia que está cayendo ahora mismo sobre la ciudad. ¡Buenos días, gente! Ya estamos por aquí un día más en Casa de Acuarios 4K, nuevo vídeo. Muy pronto veréis este acuario pero todavía no es el momento. Y vamos a hablar de esto, de este elemento, del elemento, madre, del elemento de que todos salimos algún día en forma de bacterias y cosas de esas andando. Bueno, en fin, vamos a hablar del agua de lluvia. ¿Qué es el agua de lluvia? ¿De dónde se obtiene? ¿Cómo cae a la Tierra? Y todas esas cosas ya más o menos las sabéis, ¿no? Yo creo que la lección de biología nos la vamos a ahorrar porque no somos biólogos. Entonces, más o menos, simple y llanamente. Sé que hay mucha gente, sé que hay gente de todos ustedes que utilizan agua de lluvia en vuestros acuarios. Ponerme en los comentarios desde ya si alguien lo hace, si alguien lo ha hecho o si alguien lo piensa hacer en algún momento. Pero antes de eso, veros este vídeo porque hay cositas que se nos pueden escapar en determinados momentos y podemos acabar liándola súper parda. El agua de lluvia, obviamente, ¿dónde cae de la atmósfera? Esa evaporación que luego se condensa en forma de nubes, cae a la Tierra y se convierte en ese elemento mágico que nos hace posible la vida dentro de nuestros acuarios. Pero que, ojo, parece pura, pero en muchas ocasiones no lo es. Dicho esto, vamos a la vibración de los acuarios y os sigo explicando conceptos básicos a la hora de recolectar, a la hora de medir, a la hora de tener en cuenta dónde son las mejores zonas, a la hora de tener en cuenta cuáles son los mejores días para recolectar ese agua, si la pensáis utilizar para ese acuario, para almacenar y, sobre todo, a la hora de pensarlo como un medio viable o no para nuestros acuarios. Todo esto y mucho más en el vídeo de hoy. Vamos para allá. Y ahora medimos un poco el agua que estamos recogiendo porque vamos a ver qué parámetros nos arroja. Oye, pues poco a poco se va llenando el vasito, ¿eh? Vamos a dejarlo ahí porque está lloviendo a jarros esta tarde. Está jarreando. Este agua de lluvia puede tener beneficios extraordinarios para nuestros acuarios. ¿Cuáles son estos beneficios principales y por los que resulta un agua interesante y por los que algunos de vosotros la habéis usado en alguna ocasión? Obviamente, el agua de lluvia es un agua pura, ¿vale? Depende, obviamente, ahora lo veremos, de ciertos aspectos, pero generalmente debe ser un agua pura. Un agua pura que contiene muy pocas sales minerales, baja dureza y un pH neutro tirando ácido en determinadas circunstancias, ¿vale? Por lo tanto, es un agua perfecta para un motivo, para usarla como método de relleno. Cuando el agua evapora nuestros acuarios, es un agua perfecta para rellenar porque de esta manera vamos a tener una dureza constante en nuestros acuarios. Y obviamente, si vivimos en zonas con aguas muy duras, zonas con aguas muy alcalinas, muy cargadas de carbonatos, viene perfecta para hacer nuestras mezclas y conseguir unos valores adecuados. Y obviamente, si tenemos, pues, acuarios de biotopos amazónicos y tal, donde las aguas son muy, 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 muy blanditas, pues nos vienen que ni pintados. Estos serían los principales, más o menos, beneficios de utilizar este tipo de agua, agua de lluvia, en nuestros acuarios. Pero claro, esto es muy bonito. Esto es genial y maravilloso. Puede ser prácticamente una utopía. ¿Por qué digo esto? Porque generalmente, o en muchas ocasiones, vivimos en grandes ciudades y todo esto conlleva problemas. ¿Cuáles son estos problemas de utilizar agua de acuario? Uy, agua de lluvia en nuestros acuarios. Son varios y algunos de ellos preocupantes, ¿vale? El principal problema de todos al que nos enfrentamos es la contaminación. Una contaminación atmosférica que está flotando en el aire. Restos de aerosoles, el simple humito que sale de los tubos de escape de los coches, un poquito el tema de la... bueno, un poquito bastante el tema de la industria, ¿vale? En función de la ciudad de donde viváis. Habrá más industria, menos industria, más movimiento de vehículos, menos movimiento de vehículos. Incluso calderas en invierno de carbón que liberan gran cantidad de componentes a la atmósfera. Todo esto, cuando hay borrasquitas y tal, se mezcla esa contaminación con las nubes, con el agua de lluvia. Conforme va cayendo, va recogiendo toda esa suciedad. Y es lo que luego nos lleva a nosotros a recoger gran cantidad de agua, pero un agua contaminada. Por lo tanto, son aspectos que hay que tener en cuenta. Si vivimos en zonas muy industrializadas, el género y el fenómeno de la lluvia ácida, que seguro habéis escuchado muchos, es básicamente, llueve agua muy, muy, muy ácida porque se ha mezclado con muchos compuestos, orgánicos e inorgánicos, y al final, pues ha generado una agua muy corrosiva, muy contaminada, que no podríamos utilizar. Por lo tanto, agua, lluvia, no es acuario. Sí, pero, ojo, hay que saber de dónde se recogen. Los métodos más seguros para recoger agua es... Yo lo haría principalmente si vivimos en zonas con una población muy bajita, sin industria, y sobre todo, hay que saber cómo recogerla, ¿vale? No basta con poner un balde cuando esté lloviendo, porque vamos a recoger muy poca cantidad, y para lo que nosotros lo vamos a utilizar va a ser prácticamente inútil. Deberíamos de poder recoger una cantidad suficiente que nos permita abastecernos, abastecer a nuestro acuario. Por lo tanto, si vivís en zonas desérticas o semidesérticas, en climas continentales, donde las lluvias no son muy abundantes, es un método que, bueno, va a ser anecdótico, más que útil para la vía de nuestro acuario. Sin embargo, si vivimos en climas tropicales, subtropicales, atlánticos, como sea, donde la abundancia de vuestras precipitaciones sea bastante importante, podemos utilizar métodos de recogida. Para recoger agua de lluvia basta con saber más o menos cuál es la composición de un tejado de una casa. Por ejemplo, si tenemos la opción de colocar un plastiquete para recoger todo ese agua de lluvia y que discurra y luego llenar un depósito, sería muy buena idea. Techos de PVC, techados de PVC son perfectos. Muchas veces tenemos muchas terrazas acristaladas con un techo de PVC. Entonces, ese agua que recogemos es perfecta. Pero, claro, ojo, no todo agua de lluvia es buena. Yo recomiendo recoger agua de lluvia cuando lleva un día o dos lloviendo, que ya la atmósfera más o menos se ha limpiado, no tiene tanto contaminante, que el tejadillo o el material que utilizamos para recoger ese agua de lluvia se ha limpiado de los restos de polvo y, bueno, restos de polen, restos de compuestos que puedan haber de, generalmente, el mal tiempo previo. Entonces, pues eso, cuando pasa un día o dos días de ya precipitaciones importantes y tal, y todo se ha limpiado más o menos, ese es el buen momento para recoger esta precipitación para luego utilizarlo en nuestros acuarios, para ser la forma más segura. La forma de almacenaje, si tenemos un acuario, por ejemplo, en casa de 50 litros y podemos almacenar en una semana de lluvias, yo que sé, 100, 200, 300 litros, o viene perfecto porque durante un mes vais a tener agua de lluvia. ¿Cómo almacenarla? En envases plásticos totalmente oscuros, que sean perfectamente aptos para el consumo humano. Si os fijáis, detrás de las botellas de plástico hay un triangulito, ¿vale? Que va marcándose en función del plástico que se utilice para fabricar ese recipiente, 1, 2, 3, 4, siendo el 4 el valor más seguro y apto para el consumo, la reutilización y la vida útil, ¿vale? Entonces, fijaros, porque es muy, muy, muy llamativo y si conseguís recipientes que os den esas características, será perfecto para almacenar ese agua. Para más, y para hacerlo mucho más seguro, si podemos darle una lavadita con carbón activo, poner un filtro funcionando en ese agua que vamos a utilizar para ese cambio de agua con carbón activo 24-48 horas antes de utilizarlo en nuestros acuarios, dejamos un agua de muy, muy, muy buena calidad y sobre todo eso, recogerla de sitios bajos en contaminación. Si vivimos en una gran ciudad, tipo Madrid, Barcelona, Valencia, no os molestéis porque va a tener bastantes contaminantes. Sin embargo, si vivimos en un pueblito, oye, perfecto. Si vivimos en una zona tropical donde el aire está bastante limpio, perfecto también. Si vivimos en la costa, muchas veces el aire viene muy limpio del mar, perfectamente también. Pero, importante eso, ¿vale? No todo es bonito en esta villa del señor. Así que, ya sabéis, chicos, más cositas a tener en cuenta. Vamos a coger el vaso y analizamos ese agua, a ver qué nos ha traído a nosotros. Vamos a utilizar, pues eso, un té de TDS, un té de pH y a ver qué valores arroja ese agua, ¿no? Vamos a ver qué tal. Bueno, mirad, pues este hemos recogido agua fresquita, recién caída del agua. Tiene así un color un poquito raluro. Bueno, vamos a hacer primero test de TDS, ¿vale? Que tengo por aquí, en riguroso directo. A ver si lo puedo destapar con una mano. Bien, maravilloso. A veces hay que utilizar la boca. En determinadas circunstancias, chicos. No se malinterpreten. Madre mía. Pues mirad los TDS aquí, en plena ciudad. No tiene mucho sentido, la verdad, que tenga 33 TDS. No sé si es que estaría cayendo de un tejadillo o algo ese agua. Yo creo que no. Que caía directa. Me parece mucho para ser agua de lluvia. Pero bueno, ya veis que en una ciudad, ¿vale? Tiene industria alrededor. No es que sea una gran industria. De hecho, Albacete es una ciudad con la calidad de aire más buena de España. Una de las ciudades con la calidad de aire más buena de España. Pero bueno, ahí estamos viendo. Más o menos 33 TDS. Un día probaré a hacerlo en el campo. A ver cuál es la diferencia. En fin, ahí lo estáis viendo. Yo es que creo que sí que estaba cayendo un zocalillo que hay de arriba. Entonces igual va un poco contaminado. En fin, vamos a hacer, para que veáis que a veces se contamina el agua simplemente con la propia recolección. Vamos a hacer un test de pH a ver qué resultados arroja. Vale, mirad, tengo aquí ya la escala colorimétrica. 6,5 parece que no es. Pero si lo ponemos en 6, efectivamente tenemos un pH de 6. Como veis, es un agua tirando ácida. Pero claro, me preocupan esos 33 TDS. Si esto fuese un agua pura, 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 como la que te puede sacar un equipo de homosis o el agua destilada, tendría que salir a 0 TDS. El pH está en lo correcto, pero es que puede tener contaminantes que estén haciendo que este agua se acidifique. Por eso digo, mucho cuidado con el lugar de donde recolectáis este agua, porque puede tener cositas. Yo vivo en una ciudad no muy grande, 200.000 habitantes, aproximadamente, quizás unos pocos más. Si esto fuese un área rural y supiese a ciencia cierta que donde cae ese agua viene un sitio limpio, limpio, pues quizás esto cambiaría. Lo haremos en un futuro, no os preocupéis. De momento, el agua de una ciudad no es apta para utilizar en mi acuario. Por lo menos yo no la utilizaría en estas condiciones. Yo no me fío. ¿Cambiará en un área rural? ¿Sí? ¿No? No lo sé. Esto ya depende de vosotros. Ponedmelo en los comentarios y lo veremos. Venga, vamos a las conclusiones. Ahora, algo para lo que sí que es súper apta. Esta lluvia, esta agüita de lluvia, y yo si la podría utilizar perfectamente, son para plantas carnívoras. Yo, en la parcela, única y exclusivamente riego con agua de lluvia, ¿vale? Está a unos 3 kilómetros de la ciudad, por lo tanto la contaminación ahí llega, y no he tenido nunca problemas. Para riego de plantas es perfectamente apta. Para que vivan animales dentro, yo no me fiaría por los posibles contaminantes, ¿vale? Pero para, por ejemplo, plantas carnívoras, que haremos un vídeo la semana que viene sobre el cuidado de estas, es algo fundamental y, sobre todo, muy, muy óptimo, ¿vale? Ya veis, un pH 6, luego lo me desclaso ahí con la turbo y tal, se queda un pH espectacular. Así que, para plantas carnívoras, ¡check! Para acuarios, bajo mi punto de vista, no merece la pena. Mejor un equipo de esmosis y te quitas de líos. Pues ya lo hemos visto, chicos. ¿Agua de lluvia apta para nuestros acuarios? Sí, pero bajo determinadas circunstancias. Sobre todo de recolección, de almacenaje, del lugar de donde se coge, de condiciones atmosféricas y de algunos parámetros más que tendréis que tener en cuenta en función del lugar de donde seáis. Insisto, esto no es un medio viable para zonas desépticas, semi-desépticas, continentales, donde las precipitaciones no son muy abundantes porque os vais a desesperar y muchas veces no vais a tener acceso a ese agua. Si vivís en zonas tropicales, subtropicales, oceánicas, atlánticas, donde las precipitaciones sean más abundantes, estáis de enhorabuena, podéis utilizar este método bajo determinadas circunstancias. Yo, para mí, no lo puedo utilizar porque vivo en un sitio donde las precipitaciones no es que sea una maravilla, llueve no lo que nos gustaría a nosotros ni suficiente para estos casos, así que nada, lo teníamos que tratar, se ha tratado y algún día lo probaremos en un acuario porque tengo los medios para hacerlo. Entonces, algo interesante. Ya me ponéis en los comentarios a vosotros qué os resulta si utilizáis este método, si no, no lo sé. Comentar, comentar, comentar. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Si os ha gustado, dadle like al vídeo, suscribíos al canal, campanita para seguir todas nuestras notificaciones y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta entonces, soy feliz, gente. Adiós. Adiós.